Música Porque es una conquista del pueblo Porque es una conquista de las mayorías marginales y marginadas Porque es una conquista de los pobres del Perú Y ese es el sentido que inspiró la realización de este tren eléctrico Un proyecto con rostro social que se gestó en los 80 Pero no prosperó hasta el segundo gobierno de Alan García Fue durante este segundo intento que Odebrecht se sumó a la historia del tren eléctrico Y con esta, la corrupción, la vallato Eso es el tren eléctrico, calidad de vida, justicia social Inclusión, una obra buena para Lima Que ahora ya es una realidad para más de un millón y medio de personas Extraordinario, seguiremos trabajando así Música El 19 de febrero del año 2009 Alan García convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros Que tenía un solo punto de agenda Aprobar el decreto de urgencia 032-2009 Esta norma permitió que sea el Estado quien asuma los costos de la obra Y no la empresa contratista como disponía la ley Así, además, el consorcio Tren Eléctrico Lima Conformado por Odebrecht y Graña y Montero Pudieron elevar los costos del contrato prácticamente a su antojo La Contraloría General de la República emitió cuatro informes En los que advertía de posibles incrementos injustificados Al valor referencial de la obra Lo cierto es que, justificados o no Luego de varias adendas La ejecución del tramo 1 de la obra Terminó costando más de 100 millones de dólares más De lo previsto inicialmente Por otro lado, el tramo 2 de la obra Terminó costando más de 300 millones de dólares más De lo contemplado en el contrato Estos incrementos serán aprobados por una larga lista de funcionarios En algunos casos La aceptación de los aumentos que favorecían al consorcio Se dieron de manera extraordinariamente veloz Un ejemplo Según el informe Lavallato En un solo día El 22 de junio de 2009 Se expidieron 14 documentos Por parte de Provías y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Que validaron un incremento de valor referencial de la obra Por más de 87 millones de dólares A través de la coima Odebrecht No solamente se adjudicaba la obra y la subida Cuantas veces creía conveniente Sino que además hacía lo que quería Subía el precio y bajaba la calidad de la obra Ese es el problema que ha pasado en este tipo de corruptelas Pero Odebrecht no es la única empresa Que habría estado involucrada en acuerdos ilícitos En esta obra se repite el esquema Mediante el cual Grañe Montero Consorciada de la obra Cedió utilidades a Odebrecht Por supuestos riesgos no previstos El mismo esquema Por el cual se le acusa Por presuntamente haber participado En el pago de la coima En el caso de la Interoceánica Sur Aquí Grañe Montero cedió 3.4% de sus utilidades A la empresa brasileña Este pago, esta sesión de utilidades Es simplemente Es un pago disfrazado De la parte proporcional Que Graña tenía que pagar por la coima Ellos pagaban la coima De acuerdo al porcentaje que tenían Si tenían 10% pagaban el 10% de la coima Si tenían 20% pagaban el 20% de la coima El año pasado Jorge Barata confesó ante la Fiscalía Haberle pagado más de 8 millones de dólares A ex funcionarios A cambio de la adjudicación De los tramos 1 y 2 de la obra El dinero fue depositado En cuentas de empresas offshore Del ex viceministro de comunicaciones Jorge Cuba De su pareja La ex voleibolista Jessica Tejada Del integrante del comité de selección De la obra Edwin Luyo Y de otros ex funcionarios Del gobierno A raíz de estas confesiones Cuba Luyo Y Tejada Hoy cumplen prisión preventiva Por su parte El informe Lavallato De la comisión investigadora Del congreso Ha encontrado indicios De responsabilidad penal En alrededor de 15 personas Por esta obra Entre ellos El ex ministro De transportes Y comunicaciones Enrique Cornejo Sin embargo En la lista de acusados Hay un gran ausente Cuando comenzamos Por una decisión política Claro que sí A construir este tren Sabiendo Que era un pedido Del futuro Y una exigencia social En el informe Está en todas partes García Sin mencionarlo Pero está García Todo se hace Por el impulso Del presidente De la república Porque acabar Una obra En 18 meses Aprobar Decretos de urgencia Rápidamente Aprobar Sobreprecios En 24 horas Todo eso No se hace Porque un viceministro Lo quiera No es Una decisión De un viceministro Ni siquiera De un ministro Esas son decisiones Del presidente De la república El informe Lavallato Detalla hechos Importantes Sobre García Como que se reunió Hasta 12 veces Con Jorge Barata Y otros directivos De Odebrecht En Palacio de Gobierno Muestra también Que viajó a Brasil En 5 ocasiones Entre el 2006 Y el 2012 Incluso Se señala Que el exmandatario Sería pasible De ser acusado Constitucionalmente Si no fuera Porque el plazo Para ello Ya venció Que no haya sido Incluido Ha sido decisión Política De otros Miembros de la comisión No mía Ni de otra persona Más que Bueno Ha sido Decisión De los que votaron A favor de la Exclusión Según el informe Lavallato La corrupción En esta obra Emblemática Habría causado Un perjuicio Al Estado De casi 147 millones De dólares Patria